A ver los santiagueños presentes esta noche, a ver los aplausos para recibir a los Diablos del Chamamé Tropical. Vámonos viendo cancha, los invitamos a bailar, porque aquí están presentes los Diablos del Chamamé Tropical. Está prohibido, ya está en el centro, los chamos, a prenderse. Vamos a acomodar los chamos. Si te picas, rastate, chamos, arriba. A prenderse mis amigos, venga, venga. A eso el baquen y los zapales, que el caché. ¡Venga! ¡A prenderse! ¡Siga, siga! Y seguimos con los enganchaditos. ¡A prenderse! Para más. Nuestra amiga Zoe, que estuvo cumpliendo años, con mucho cariño. ¡Arriba la gente del bañado! ¡Haciendo el pasito! ¡Venga! ¡Venga! Para la barra del bañado cuarenta y seis. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, lo diablo, no más! ¡Ay, Dios! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, Chaguito! ¡Para la barra de González Catón! ¡Arriba! ¡Venga! Vamos que una fiesta todavía Y seguimos bailando Y suena el bajo del sur Y suena el bajo del sur Arrastre con barrastre Lanza india de mi tierra Con rumores majonales Sortunosa los vaguales Retosando en un tapé Y soñando con una guayna Sosteniendo a su querido Que cayera malherido Por su culpa chamamé Este es el ritmo tropical De los fiables Alba queriendo Bien zapatadín No me gusta Para Romina Gladys Y Claribelche Arriba, arriba Para vos chivitas Eso Suena lo que abre una mano Y eso Para que baile Miguel Páez Vamos Laurita Mi amigo Dígate Venga Venga Muchos años Han pasado De mi moto tan perdida Era distinta la vida Cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna la esperaba Recozada En la trajera En la flor Y quinceañera Que veré esas carreras Oh, oh, oh Campeón Compañero Tus huesos La entienden Y mi recuerdo Se va Como se fue La puente Venga 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 Vamos a ir bailando Mis amigos Venga Compa Hola Mis amigos Vamos que una fiesta Olguita y Ricardo Che como te cariño Para el Pato Que está acá presente En el 1.36 ¡Venla! Buenas noches mis amigos Vamos a traer a ustedes Para todos ustedes Nuestro encuentro Y dice, cumpa ¡Aprenderse, chica! ¡Suena lo que hablo nomás! ¡Aprenderse, chica! ¡Arriba el bañador! ¡Vamos! ¡Aprenderse, chica! ¡Aprenderse, chica! ¡Eso! ¡Aprenderse, chica! ¡Vete, compa! ¡Vete! ¡Vete, compa! Suena con la voz, los diablos del llamamento oficial ¡Sigue la joda! ¡Apulguen! ¡Van a vos, santiagueños! ¡Santiagueños! ¡A bailar, a bailar! ¡Ven a los diablos, no ven! ¡Van a los sanitos, che, como yo carío para vos, Tano! ¡Ven a los sanitos! ¡Meta, meta, meta! ¡Sigue el baile! ¡Ven a los sanitos, che, como yo carío! ¡Ven a los sanitos! ¡Señor! Y se vienen los enganchaditos 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 Para todos los tomadores Para todos los tomadores Para los amigos Parías de Arriba Último cartucho ¡Esta cumba! ¡Toque, toque, 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 compa! Y así estamos llegando a la parte final, mis amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Suena la música de los Diablos del Chama Metro Pical. ¡Sepuca y Chango! Para Raúl Díaz, departamento Figueroa, checo, mucho cariño. ¡Ven a cumba! Un diablo cayó en un pozo, vino un diablo y lo sacó. Vino otro diablo y preguntó, ¿cómo diablo se cayó? Muchísimas gracias, mis amigos. Así nos despedimos en nombre de Oscarcito Flamentino y los principales. Luisito del Guino, Suri Jata en el bajo. Don Víctor Sánchez en las tumbas. Robin Acordeón y quienes habla, Víctor el Diablo, muchísimas gracias. Esto fue para todos ustedes, los Diablos del Chama Metro Pical. Vamos a ver. Muchísimas gracias, chau chau Había los aplausos, había los aplausos para los diábolos de Chavamé Tropical Explota la Salamanca y dice, cumpa A prenderse Para Angie de kilómetro 32 Cuenta la gente del parco Que en las noches muy oscuras Se escuchan melodías de la collón y guitarra Una música que te atrapa y te lleva a monte adentro Explota la Salamanca Los diábolos están de fiesta Vamos Mario Fernández Juguitos Flores Un poñequita, un poñequita Sigue, sigue A ver, a ver Para Marito Marito Fernández, un socorrache Y que se escuche el santo ¡Eso, Chavito! ¡Eso, Chavito! Y nos vamos, nos vamos No los quiero ofender Ni tampoco de presión Hoy tan solo quiero recordar A estos bienes amigos de verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias, chau chau De la amiga Ofeli Zacota ¡Chao chau chau chau! ¡Chao chau chau chau! Gracias.